Eso es porque no los vas a matar, hermano. Un, dos, uno, tiempo. JPM, tranquilízate. Espera que entro con el arte. Yo que sé, hermano, doy el contraste. Deportivo, napahari, subnormalismo repartido. Hermano, napahari, pero yo creo que soy picante como el wasabi. No soy el chino, ni vendo pan fino. No soy Pakistán, pero a vosotros os dejo muertos en vida. Vengo con estilo primo Rimo y fumo choco. No puedes hacer nada porque yo te dejo loco. Pero vienes a batalla, primo, que me cuentas loco. Ibas de Ibra y eres un lagué con los cruzados rotos. Tú quieres tirar estilo guay, pero vengo con freestyle. Yo creo que te la noto. Tú quieres tirarle contra mí, pero no tienes skills pa' generar alborotos. Oye, cállate, que la verdad que eres un primo. Has soltado Métrica diciendo que soltarías estilo. Me parece que eres un braúl a gay. Tú eres zasko master, pero no te conoces ni tus vecinos. ¿Tú entiendes o qué? Que tú estás más arruinado, decente, demente. No doy nivel porque no lo da al que tengo enfrente. Yo después me voy a mi casa y seré rapero para siempre. Y tú mañana quizás te vuelves a ser el fijo adolescente. Que sigue incrementa en la instrumental. Mi flow te revienta porque suena abismal. El tiquico que va de noventa y va de real y se pone en venta. Nadie lo quiere comprar, lo pillas. Lo que te pasa es que soy un fiera. Hola soy el Ibra, siempre caigo en primera. Soy la versión mora de Kiko Rivera por su puta música y la barriga cervecera. Tú eres la coja. Yo Kiko Rivera y tú vistes como la pantoja. Qué bien te la tenías memorizada. Jueces, este come nabos a ciencia cierta. Come cien ollas, a veces como ollas. Se los mete por el culo y lo goza. Pero qué pena, yo follo a pibones y él solo folla gordas. Comprimo con pura esencia. No puedes hacer nada, tú no tienes resistencia. Sabes hijo de puta cuál es nuestra diferencia. Nosotros tenemos mérito, vosotros no tenéis conciencia. No puedes jugar contra mí, pero no tienes skills. Aquí que me cuentas homie. Deja ya de jugar a Playmobil y vete pa' tu casa y deja de tongar al boni. Pero, hijo de... No digo eso porque te respeto, es lo primero. Pero si quieres que deje de jugar a Playmobil, gilipollas, deja de jugar a ser rapero. Lo digo flojito pa' que desde el fondo no se enteren. No te hagas bullying, que ellos te conocen. Yo no, te quieren, no creo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cambio! ¡Oh! ¡Qué buena! Deficientes. Hermanos, sabéis que las clavos de frente os llaman Torben, no porque os parezcáis físicamente, sino porque se os da muy bien, viol. Adolescente. ¡Oh! 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 Tira el patrón que me queda. 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 Tira la mano, habla de wasabi. ¿Qué? Yo te lo voy a explicar. Ahora en un momento yo te voy a contestar. Habla de wasabi y que me va a ganar. Y yo te digo, Ibra, estate wasabi sexual. ¡Oh! ¡Oh! Hermano, yo no vivo en Santa Perpetua, pero el hueco de tu diente parece el estrecho de Ceuta. ¡Oh! Hermano, ahí es donde trafico. No me repito, es que te doy la morcilla frito. ¡Oh! Yo qué sé, hermano, no soy cocinero. Me comes el cipote, tu chicote, eres lo primero. ¡Wow! Hermano, ni voy a Masterchef, pero te doy creme de la creme y os gusta mi café. ¡Oh! Nos gusta tu café, te pego con la derecha. Si vengo lo hago jarco, traigo un arco con las flechas. No pasa nada, sabes, ya sospecha. Tu novia sí que es de Melilla porque creo que es una estrecha. ¡Oh! Quieres golpear contra mí, cabrón. No puedes hacer nada porque yo no te respeto. Te mando pa' tu casa, pedazo de cateto. Y cuando vuelvas, pues me traes un poco de hachit de Marruecos. La paciencia, lo de Melilla, ¿sabes lo que es ser real? A lo mejor sí que hay una diferencia, solo que tú no la pillarías. Y es que a lo mejor él ha saltado Melilla, gilipollas, pero luego en una valla él no sería el que no la saltaría. ¿Entiendes? Tollaco de mierda, no me hagas caras raras. Eres un majara, napa pijo, napa heidi, napa gajara. ¿Ah? A esa palabra rara suelta estilo igual, pedazo de subnormal. Te presento la instrumental. Ok, hermano, ¿sabes que yo te voy a joder? Dicen que me las preparo, yo te voy a responder. Porque yo te sueno fresh, el chicote y este chico te pasa mucho en el puto walk de granoyes. ¡Vao! Hermano, ¿sabes? Este ya no existe, porque en la batalla te rayas, tú no resistes. Ha ganado el money, me parece un chiste, has dejado claro que los milagros existen. ¡Tiempo! ¡Jurado! ¿Cómo crees en Dios? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Vale, va, va, va! ¡Vale, 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 va, va, va! Ok, hermano, ¿sabes que mi estilo fijo que incrementa? Es de las Reynolds, creo que es tu puta parienta. Porque en la cama es una cerda y me enseña las tetas, y la muy guarra creo que me hace la bicicleta. ¡Vao! Hermano, ¿sabes que la clavo, tío? Yo tengo el estilo y el contenido lo manejo. Puede ser que yo tenga los dientes de conojo, pero yo no me pongo la braga para camplar bien los complejos. Hermano, eres maricón como el Antonio Recio. Hablas de Estela Reynos, tu madre sí que tiene precio. Es la esquina de mi calle, pero cuando le pongo el nabo en el coño le digo que se calle. Porque es una cerda, es una perra, la encuentro en el bora follándose a negratas. Tu tía iba en la barra pidiendo cubatas porque era una guarra. Háblate, Antonio Recio, esto no es la que se avecina. No puedes hacer nada porque yo te violo prima. Yo en la puta vida me he preparado una rima. Y te lo juro cruzando los dedos que están en tu vagina. ¿Quieres ganarme, hijo de puta? Pero no tienes estilo chulo, te cambio de ruta. Cállate, la puta boca no sigue la instrumental. No mejora ni en el bora, a mí me tira de cristal. Oye, cállate, que te voy a poner el fuelle. ¿Qué? Él es no sé qué y tú qué, rapeas como un muelle. ¿Qué te pasan las rodillas? ¿Qué te pasan las manos? Opelle, yo fumo más hierba que tú. Yo, Ele, tú fumas. Elle, porque eres catalán. ¿Qué tal? No sé. ¿Tú es rapaz? ¿Quieres rapaz? ¿Quieres rapear como yo? Intentar clavar la comunión en el compás. Me sobra el oxígeno. Pa' ti, pa' cuatro como tú. Soy mi amante, Tafiro. Tú fumas papel, yo fumo papiro. Ay, qué buena. Pero la verdad, sabes, estás contestada. Porque mi estilo siempre rima improvisada. Oye, creo que es la zorra de tu hermana. Cuando se pone cachonda, botando en mi cama. Hermano, te las clavaré ya siempre. Sabes que yo siempre desintegro. Le ponemos agua en el ombligo de este rapero. Y Ibra, creo que tu ombligo es la piscina municipal del pueblo. Hermano, quizá me sobre la grasa. Vosotros dos os folló como el tridente del Barça. Para el toque, toque. Pero como dice mano perro, comer chichote y mi cipote. Así de claro me habéis cabreado. Sois dos tontacos que en Canovella no habéis durado. Aguantad lo que yo he vivido. Y vosotras, vuestras novias, el orgasmo sí que lo ha fingido. No, no, no. Dale. Dale, dale, hermano. Yo, 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 yo. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Vengo con estilo y lo hago hardcore. Si vengo con estilo, primo, rimo y te saco del barco. Mi novia no ha fingido los orgasmos. La tuya dice que está bueno, pero en sarcasmo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vienes, te comparas con estilo, qué cabrón. Vas con esa mandíbula y pintas de maricón. Pareces un hombre salío, un homo del cromañón. Lo que bueno no eres mi hermana y te parto esa puta tocha de cerdo que tienes. ¿Vale? Te lo digo serio. Mírame en los ojos si eres un hombre, no si eres uno de esas mujeres. Porque te digo lo que quieres. Que eres un niñato, que no tienes superpoderes. ¿Vale? Así que asume lo que eres, que no eres rapero. Pero te punto el punto, la coma, te dejo en coma, en cero. ¿Has visto cómo esto es rapear? De verdad no hagas tonterías con la mano. El guarro no es mi hermana ni su madre. Es tú por tirar de hermano. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Vale? Un poco de ruido. ¡Bien! ¡No sé! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa el JPM y caste! ¡Vale! ¡Vale!